bueno va a ser el piquen si esto deja, si no deja pues es complejo ¿no? ahora si, a ver vamos a ver, selecciones de la fase de sistema suizo de los chicos que creías que avanzarán a las eliminatorias y eligió un equipo que saldrá invicto en la fase de sistema suizo con un récord de 3-0 ¿cómo funciona el sistema suizo? después que enfrentarán para decidir quienes avanzarán los cortos de final de la fase eliminatoria el formato es sencillo 3 victorias y avanzarán a las eliminatorias, 3 derrotas y se van a casa ¡Dios! quiero hacer mis elecciones bueno, esto es bastante sencillo, nada más es elegir 8 que pasan, 8 que se van para la shit entonces, primero lo primero, el importante, el que va a ganar el mundial, este porque pues ¿cómo va a ganar el mundial si no pasa del suizo? ¿no? entonces, ¿va a ganar el mundial? pues tiene que pasar del suizo, fácil fácil, GAM no, PENGAM no, PSG tal vez eh, Bilibili yo creo que sí Genji yo creo que sí, Hangualife yo creo que sí G2 yo creo que sí ya me quedan nada más 3 ¡Dios! ¡Dios! es que esto se pone marrón, marrón es muy fácil, estos 3 yo creo que no PSG es un equipo bueno pero a nivel de playing, a nivel ya de stage lo veo flojeando mucho PENGAMING son malísimos y van a valer shit, GAM prácticamente lo mismo FLYQUEST siento que también van a valer cagada TOP eSports, mi sexto sentido mamá me dice que que este bebé ya murió y yo creo que podría ser FANATIC Team Liquid y T1 así no está el todo mal serían 3 coreanos Hangualife, Genji y T1 3 de Europa 1 de China y 1 de la LSS yo creo que estoy bastante acertado estos 3 seguro van a quedar por fuera dúo tal vez de Team Liquid y de T1 T plus que ya no venía tan mal pero no sé no sé FLYQUEST con FLYMAULA no sé, no sé no creo que que llegue mucho será que la LSS se queda por fuera de se queda por fuera ya en el suizo porque es que Team Liquid tampoco es que lo vea así muy fino, fino, fino no ahora que Team Liquid podría llegar más o sea si alguno de los dos avanza entre los dos equipos de la LSS que hay que va a ser Team Liquid lo más seguro FLYQUEST no creo bueno Weibo ponemos a Weibo en vez de T1 y T1 se va en suizo es que a T1 lo veo muy flojo parce a T1 lo veo muy muy flojo el único que me hace dudar sobre todo es LNG y Top E-Sports si alguno podría entrar por Team Liquid es el que más me hace dudar T1 tal vez porque me gusta el equipo pero no creo que que pueda pasar tan brutal y si ponemos así ninguno de la LSS Dios 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 LNG tampoco es que sea lo más brutal de lo brutal estos no me parece que sean muy brutales tampoco Tiguan que viene muy mal Top E-Sports y Weibo y Team Liquid no clasifica pues me o sea así me sonaría bastante G2 Fanatic y así porque es que Fanatic está bien pero no sé qué tal qué tal le vaya ahorita es que no sé o sea los cuatro de la de la LSK no me suenan porque Tiguan viene muy mal y de la LPL tampoco me suenan del todo pero no sé entonces cuál se quedaría por fuera y si nos vamos así ojito los tres de la LEC tres de la LPL y dos de la LSK a ver Top E-Sports Tiguan es que poner que hicimos así los tres de la LEC tres de la LSK dos de la LPL y Weibo le toca de una contra Genji Top E-Sports acá también mal el NG contra quien le toca contra Team Liquid y si en vez de Weibo ponemos a LNG es que acá ya con Team Liquid ya ya el NG tiene un tercio de la tarea de Charver ya tiene un tercio de la tarea hecha acá Hangway igual Flake West Gamma acá no importa quién gana porque no creo que ninguno de los dos pases de Suiz acá G2 ya tiene un tercio de la tarea hecha Weibo yo creo que acá pierde pero en las que pierde le toca con algunos estos dos malos o con gaming no sé par sí no sé no sé no sé no sé no sé poner el NG o qué no estoy seguro de este y de este y de estos tres no sé dos de la leg los cuatro de la SK y dos de la LPL es que no no sé no creo que sí bueno bojá KDI plus Kia fanatic esto va a ser un marrón para fanatic sí y T1 top creo que decían que venía bien ¿no? Américas ahí Américas Challengers aquí sé que siempre me sale bien miremos la LPL cómo terminó ganó el NG y quedó el segundo huevo también vienen o sea también también vienen estos el NG y huevo y yo aquí que puse ni huevo ah bueno el NG sí así que esto fue horrible ¿no? que huevo estaba full trolling y Bilibili ¿dónde quedó? ah es que esto es el regional final Summer Playoffs a ver acá cómo quedaron Bilibili huevo topisports LNG cuarto topisports tercero y topisports ¿cómo se clasificó? ah por championship points ¿no? sí acá está este se clasificó por ganar este por championship points el NG huevo cuarto pues así no estaría mal dos de la leg tres de la lsk tan idiota y me falta uno y tres de la lpl así pasa billy billy huevo y el ng y topis por se va para el set qué qué no pasará claro este no compito acá hay en el summer playoffs cómo les fue que va el de cuarto que va tercero de cuarto que el ng pues así no es que me suene mal del todo 2 de la leg 3 de la ls3 de la lpl escrito bisports no lo veo muy bárbaro fanatic lo veo bien pero es que comienza por debajo van yo creo que va a comenzar perdiendo contra y plus que ya tiene un tercio de la tarea hecha fanatic yo creo que también comienza perdiendo bueno ahí está fanatic es el que comienza perdiendo bisports contra t1 yo creo que esto es pase lo que pase los dos van a terminar afuera pese a que no creo que pase el suizo pain menos game gigabit marines menos team liquid y fly pues es que los vi muy mal en la final de la lcs estaban jugando horrible o sea estos dos y estos tres no me preocupan estos tres son los que me preocupan pero que es una estupidez por ejemplo colocar que vuelvo se clasifica y top esports no o que bilibili se clasifica y top es por no o que el ng se clasifica y top es por no a él igual que y plus que ya porque también es verdad que entramos con nuevo parche no y plus que ya estaba muy parche pendiente que por eso fue que le ganaron a ti cuando porque el parciales beneficiaba mucho no y si lo ponemos así porque es que aquí hay muchos maulas vean aquí hay muchos muchos maulas pues así también me suena bastante 3 3 2 3 coreanos 3 chinos 2 europeos así me suena bastante bastante por no decir que yo creo que ya lo dejaría así tú 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 como les fue en el en el anterior mundial a en el mc y quiero eres el mc y como estaban en el donde aquí se acaban mi chica otra liga no está lo sacaron dios mío 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 acá está el 2024 ganó yen y segundo billy billy tercero tijuan cuarto g2 quinto sexto top esports fanatic psg fly quest gam estran la auto será que todo es por si está tan bueno también por encima de quien está tímico que lo fuera frente que lo fuera pc que lo fuera 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 no llegará será que todo es por si llega mejor que que web voy el ng que huevo y que el ng menos démoslo así yo creo que así está bien para el poco conocimiento para lo poco crack que soy me parece que sea una ful 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 locura no creo no creo no creo no creo no creo no creo que podría pasar acá que tal vez en lugar del g2 de clase de que fanatic que no creo pero siempre siempre es muy bueno y que por ejemplo otobis por se clasifica en vez de web o el ng eso sería lo más raro bueno y que tiguan diplos que en vez de tibón pero no creo tiguan llega fuerte los mundiales ya citro le dan más adelante pues más normal no pero yo creo que así está melo continuar 2 elige el equipo que saldrá invicto en la fase sistema suizo 3-0 no pues podría decir gente gente o hango a life ponemos de arresto billy billy pierde el primer game este tal vez podría salir invicto este tal vez este no este no y más la insco y no sé no sé dependemos mucho de la de las del sorteo el jueves que podría ser que sí que podría ser que sí porque ojito ojito porque de esta de este de este partido maulas tiene que salir uno uno ganador y de acá también dos maulas entonces acá también dos maulas tiguan quien lo conoce pero yo sinceramente 3-0 creo que puede salir genji o hango a life qué va a decir genji porque sé demasiado y lo voy a enviar un equipo que saldrá invicto de la fase de sistema suizo genji a la segura bien pase al pie cortico sin problema y 8 equipos para avanzar del sistema suizo a el la fase ya de grupos creo que pasaríamos a fase de grupos o bueno octavos como le quiera decir y octavos cuartos semifinal y demás serían agua ley genji billy billy lng weibo gaming g2 tiguan y más la años es que se demasiado se demasiado en bola de cristal vamos a ver qué pasó de momento de momento hoy focus barse de momento yo creo que estoy bastante bien aparte que aquí puse mucho genji mi bola de cristal con mi pique me es bastante acertado su pinta morgans la tacitura más alta del johnny hoy por si yo no sé yo no sé si será el johnny porque ahorita planes pasarán un par cositas raras y que no se ha visto tanto bueno real si se ha visto pero tampoco que uno diga así la super locura porque apareció par veces y ya y el que han elegido más quien fue aurora no no me acuerdo quién es el pique que me salió el tiktok pero no lo vi bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa acá ahí está sistema se hizo cuarta semifinal final dios mío hola y aquí regalan la skin de viejo bueno bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos baja vamos a ver cómo nos va en el piquen de fase suiza yo creo que este está ganado chiquete chiquete hoy hay las recompensas han estado malísimas que me han dado dos drops dos drops del mundial y ya terminamos planes el año pasado es que me era un 17 que de planes no sé cuáles fueron de planes será este 19 de noviembre 20 de octubre 21 de octubre y ya 19 número 3 6 9 12 15 drops el 19 noviembre dios mío oiga entonces el resto de días es que no 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 chequea bien esto los las recompensas porque como van a dar tantos drops el 19 noviembre el resto de días una shit o sea acá uno acá uno y acá dos el 25 y el resto no dan más de la ley me han dado 22 drops y de la ley le da 20 baja demasiado crack bueno así que el piquen se demasiado no decir nada más se demasiado el que quiera ganar cosas que haga lo mismo que yo y el que no pues que ni siquiera haga el piquen bárbaro hay que lindo colocaron acá la la fase suiza por fin hacen algo bien porque es que esto era horrible esto me pareció horrible estas llaves así están horribles para si tan difíciles es colocar así esto escalonadito organizadito y demás y colocarlo así por medio es que a veces ni una cosa tiene que ver con la otra vea caga perdió rembos en estos que se clasificaron y ping gaming que lo trae de acá pero si uno no tiene o sea aquí no hay una flechita que mueva este de acá acá no hay flechita y este de acá para la shit y este de acá para la shit y este de de acá para acá no hay no hay flechitas o sea en en este diseño para una web no hay flechitas dios mío dios mío pero ahí quedó ahí quedó ahí quedó el piquen bábaro